Hola amigos, ¿cómo están? Espero que super, super bien. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a compartir el WhatsApp estilo iPhone para su celular Android. La verdad yo amo este WhatsApp porque puedo tener nuevas funciones, como tener los emojis de iOS sin tener que instalar una aplicación extra como Zetaphone. Y además tengo funciones secretas como ver los mensajes eliminados, ocultar mis historias a personas que no quiero que las vean, los mensajes bomba que puedes enviar hasta 100 mensajes al mismo tiempo. Y también este WhatsApp me avisa cuando alguno de mis contactos está en línea. Además tiene muchas opciones de personalización, así que quédense en este video para aprender a instalarlo de una manera super segura. Antes de comenzar no olviden que tengo una colección de fondos de pantalla en Google Drive, la voy actualizando constantemente y ahí van a poder encontrar todos los fondos que yo uso en mis videos. Y el link se los dejé en la cajita de información. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer siempre antes de instalar cualquier versión de WhatsApp es hacer una copia de seguridad de tus chats. Es un paso súper importante para que no pierdas tu información. Es bien fácil, solo te vas a ajustes, chats, copia de seguridad y listo. No tarda mucho. Otra cosa muy importante, y creo que es aquí donde muchos fallan y por eso no pueden instalar otra versión de WhatsApp, es porque no eliminan el WhatsApp normal. Recuerden que no pueden tener dos versiones distintas en el mismo teléfono, así que vamos a eliminarlo. Una vez que hayas hecho lo anterior, lo que vas a hacer es ir al link que te dejé en el primer comentario fijado y te va a llevar a Mediafire, donde vas a poder descargar el APK del WhatsApp estilo iPhone. Cuando se haya descargado, se va a ir directamente a tus archivos, así que lo vas a buscar, lo vas a abrir y lo vas a instalar. Ya que termine la instalación, no lo vayas a abrir porque antes debes ir a Ajustes, Aplicaciones, vas a buscar WhatsApp y te vas a ir a la opción que dice Accesos. Y ahí los vas a otorgar todos, uno por uno. Y listo, ahora sí vas a poder abrir el nuevo WhatsApp estilo iPhone y te va a pedir tu información, nombre, foto y número de teléfono. En caso de que hayas hecho una copia de seguridad, aquí es donde vas a poder restaurarla. En mi caso no lo hago porque la verdad yo no tenía nada importante, pero por favor, si tú tienes información importante, restáurala. Además te va a pedir que escojas qué tema quieres aplicar, ya sea claro u oscuro. Y listo, así se ve mi nuevo WhatsApp estilo iPhone. La verdad a mí me gusta mucho este WhatsApp, como ven aquí están las funciones secretas de las que les estaba hablando al principio. Los mensajes eliminados que te va a aparecer este signo de bloqueo cuando la otra persona haya borrado los mensajes. También los mensajes bomba, que creo que muchas personas tenían duda porque no sabían dónde se encontraba esta opción. Me lo preguntaron mucho en mi video anterior y está justo debajo de los emojis, donde aparecen las herramientas de stickers y GIFs. Ahí aparece también una bomba. Además vas a tener herramientas de personalización para personalizar WhatsApp a tu gusto. Igual yo ya hice un video de personalización completa desde cero, te lo voy a dejar en la pantalla final para que vayas a verlo. Espero que les haya gustado mucho este video, si fue así por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderse más contenido como este. Te quiero mucho, te mando un super abrazo de oso y recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo video. Chau!